Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Sí, efectivamente seguimos con los operativos en los diferentes locales de Trujillo Hay lugares, pues, que son lugares clandestinos que no pueden haber concertado defensa civil y sin funcionamiento Son lugares asesinados, lugares donde no reúnen las condiciones mínimas de sanidad Estamos interviniendo, estamos actualizando, realizando un trabajo con nuestra prefecta, nuestra policía nacional y seguridad ciudadana Y vamos a continuar Hemos encontrado que sí funciona como una escoteca Esperemos que estos lugares, pues, tienen que permanecerrados No reúnen las condiciones Hemos tenido quejas de los vecinos Esperemos estar interviniendo en estos locales y en los diferentes territorios regionales Sí, el día de hoy, a felicidad de la prefectura Estuvimos acompañados del alcalde provincial, el doctor José Ruiz Y la tomní en la diputada de la gestión del aficionamiento должно Namen de la prefectura swallowed que teníamos quejas constantemente en la avenida de España a la cuadra 6 una cuadra antes del anexo de la avenida de España a la municipalidad y procedimos a entrar al local, fue clausturado por no tener licencia de cumplimiento, certificado de defensa civil cual la infracción es de 30 días sí, es un local muy reservado podríamos decir, pero las quejas de los vecinos fuimos que nos han llevado a estar pues podemos hacer un local acá en la avenida américa, el cual tiene dos puertas dos puertas de de lata, podríamos decir que no se puede entrar, también llegamos y la calle estaba saliendo ya, no pudimos entrar tampoco, por eso tenemos que tomar otras medidas para poder ingresar ese local en el momento parece que también la gente, o sea, no te dice pero no ves que nos reunimos en determinados lugares ya después ya habrá que reunirnos para tomar otras estrategias porque nosotros estamos haciendo paso pues al decreto de urgencia del Ministerio Interior y más que todo que la gente vaya tomando conciencia del municipio de la arquitectura y de la fiscalía estamos trabajando para tener una ciudad tranquila efectivamente seguimos con los operativos inominados seguimos trabajando con la finalidad de poder brindarle mayor seguridad y protección a las personas que desean o que salen de repente a recrearse toda vez que aún seguimos en estado de emergencia no podemos relajar las medidas por completo debemos seguirnos cuidando pero también tenemos que brindarle seguridad porque muchos de estos locales clandestinos de estos locales que no cumplen con las condiciones mínimas para poder brindar un servicio de recreamiento de consumo de bebidas alcohólicas pues se cometen varios ilícitos penales entonces por ese motivo mi persona junto con la Policía Nacional y en este caso con la Municipalidad Provincial de Trujillo nos encontramos interviniendo varios locales es una casa aparentemente es un bin inmueble que funciona como casa habitación pero cuando pudimos ingresar nos dimos cuenta que adentro funcionaba una discoteca clandestina sin ningún documento o sea en un pasadizo bastante estrecho para ingresar de varios metros que ante una situación de un terremoto un movimiento telúrico estas personas podrían haber muerto nada más en el desplazamiento y por otro lado que no reúnen ni las condiciones mínimas porque es un ambiente totalmente cerrado que pone en riesgo a las personas y genera una mayor posibilidad de contagio se van a continuar realizando estos operativos lo que de mi parte depende es poder seguir solicitando el apoyo tanto de la Municipalidad como de la Policía para poder continuar con este trabajo que en realidad es bastante arduo porque todos los fines de semana estamos interviniendo en diferentes lugares y lo que esperamos es que las personas se pongan a derecho sacan sus permisos se cumplan también con los aforos y no van a tener ningún problema confiamos también en que las personas tienen que trabajar y en la reactivación económica que debemos tener como país pero siempre dentro del margen de la ley va saliendo por favor Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Danielio. ¿Allá no? No hay nada. Acá hay linterna. Acá hay linterna. Es un callejón. Ya hay ni imaginación. El olor que sale ahí es pero... Alcanza, se alcanza. Y no tienen algún palito más donde salgan eso. No sé si esto ya. No, pero el olor que sale de aquí es pero... Señora. Abre su puerta, abre su puerta Abre su puerta, abre su puerta, abre su puerta Abre su puerta, abre su puerta